Buenas noches, como siempre, es un gusto saludarle. Hoy es miércoles 3 de mayo y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Del 17 al 21 de mayo, la novena edición del Rally Maya de México. Además, un éxito, la participación de Yucatán en el Campeonato Nacional de Físico-Constructivismo y Fitness. Y también, los Olmecas de Tabasco le propina su sexta derrota consecutiva a los Leones de Yucatán. Todo esto y más, mucho más este miércoles en Deportes Tele Yucatán. Deportes Tele Yucatán que también nos puede ver en la fracción vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Estamos además vía Twitter y vía YouTube. Aquí en el estudio, siempre el gusto de compartir micrófonos con mi compañera Cristina Cetina. Y también le mandamos saludos al buen Antonio Lizama. Está detrás de cámara. Lo que pasa es que vino con su tracker de Vanewer. Todavía no puede salir de esta forma a cuadro. ¿Cómo estás? Todo excelente. Mario, ¿tú qué tal? Pues muy bien. Habitar en semana con mucho que platicar. Y por supuesto, la invitación para que permanezca con nosotros. Iniciamos con las vías de cubrimos. Vámonos con nuestras redes sociales. Facebook, arroba deportes Tele Yucatán. Y Twitter, arroba deportes Tele Yucatán. Y Mario, ya está listo con el número telefónico. Claro que sí, para que usted se ponga en contacto ahora mismo con nosotros. El teléfono en el estudio, 940-7600. Con 10 líneas. Vamos a la primera nota y es justamente en titulares deportivos para hablar de la edición 2023. Novena edición del Rally Maya de México que se va a estar realizando del 17 al 21 de este mes de mayo. Hoy se presentaron los detalles. La historia. Del 17 al 21 de mayo se efectuará la novena edición del Rally Maya de México. Evento que pasará por los estados de la península yucateca, comenzando en Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Yucatán y terminando su recorrido en Cancún, Quintana Roo. Este evento busca maravillar y enamorar a los participantes con una ruta novedosa, repleta de riquezas para la península yucateca. Y para esta edición se esperan 10 días de aventura con 1,100 kilómetros, donde participarán un total de 120 vehículos, los cuales comprenden en tres categorías. La categoría A será con vehículos que marcaron y marcan la historia de la ingeniería automotriz y que son automóviles anteriores de la década de 1949. En la categoría B se encontrarán los autos que datan de 1950 hasta 1969. Y por último, la categoría C, que comprende autos de 1970 a 1982. Viene gente de todo el mundo que estamos promoviendo lo que es el mundo maya y vamos a seguirle. Y como comentaba hace un momento, es un evento que no viene una vez y se va, sino al contrario. Es un evento que cada año vamos a seguir estando aquí, recorriendo todos los lugares más importantes de Yucatán y de la península yucateca, de cada uno de los estados. Ahora se integra Tabasco, que también es mundo maya. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos una labor muy importante. ¿Para qué? Para que promovamos lo que es el mundo maya, que promovamos lo que es Yucatán y lo que es Quintana Roo. Un éxito la participación de Yucatán en el Campeonato Nacional de Físico, Constructivismo y Fitness. A continuación, detalles. Con excelentes resultados, regresó la Delegación de Físico, Constructivismo y Fitness de Yucatán, que participó hace unos días en el Campeonato Nacional Juvenil y Veteranos, celebrado en la capital del país, argumentó Evangelina Quimé, titular de la Asociación Yucateca del llamado Deporte del Músculo. Fueron un poquito más de 900 atletas que estuvieron presentes en este evento Juvenil y Veteranos en la Ciudad de México, que se realizó en la Sala de Armas. Se trajo aproximadamente unas 14, 15 medallas, entre ellos un campeonato absoluto, por parte de Patricia Fonseca, de la categoría Bikini Master. Tuvimos la oportunidad de tener en los absolutos, lo que nunca, dos yucatecas peleando por ese campeonato absoluto junto con otras atletas del país. Evangelina Quimé habló también de los próximos eventos que tendrán los atletas yucatecos y en los cuales también se espera obtener resultados positivos en la mayoría de las categorías. Vamos a tener el campeonato selectivo estatal en el mes de junio. Estamos ahorita afinando todavía en detalles para lo de la sede y que todo salga como debe de ser. Yo pienso que ya esta semana se debe de sacar la convocatoria, pero pues saben que siempre para el campeonato estatal tenemos las categorías de principiantes, novatos, clasificados. Vamos a tener la categoría también de games, entonces es parte de lo que estamos haciendo, de impulsar también las nuevas categorías. Por último, Evangelina Quimé indicó que el campeonato nacional tendrá como sede Guastepec-Morelos para principios del mes de julio. Antes de continuar le mandamos un saludo al señor Armando Yrigoyen, quien ya pronosticó que las Águilas de la América va a ser el equipo campeón en esta temporada de la Liga MX. Hay varios, hay varios que lo piensan, veremos al final le cuentan los resultados. ¡Saca a León que ya vas dentro! ¡Agarra la garra de Tele Yucatán! Los Leones, los Leones siguen sin rugir. Ayer perdieron ocho carreras a seis en el primero de la serie entre los Olmecas de Tabasco y alargaron su mala racha a seis derrotas consecutivas. Aquí la historia. Los campeones 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán, alargaron su mala racha a seis derrotas consecutivas, tras perder este martes ocho carreras a seis ante los Olmecas de Tabasco en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa. Pese a perder el encuentro, los Reyes de la Selva fueron los primeros en anotar al fabricar par de carreras en el primer episodio con el cuadrangular de Luis Pepón Juárez, quien se traco a la registradora al envasado Norberto Beso. Fue hasta la quinta entrada cuando los Olmecas pudieron descifrar los envíos del abridor Onelki García, anotando su primera carrera. La debacle melenuda se dio en el cierre del sexto rollo cuando Tabasco fabricó racímo de cinco carreras para adelantarse seis a dos, remachando su triunfo con otras dos en el fatídico séptimo episodio. La novena del Chapo Vizcarra intentó hacer una rebelión en el octavo inning, pero las cuatro carreras anotadas producto del Gran Slam de José Cafecito Martínez no fueron suficientes para cambiar la historia del encuentro. Carlos Viera, en labor de seis episodios, se apuntó la victoria con salvamento de Fernando Salas. Manuel Chávez cargó con la derrota. Este miércoles, en el segundo de la serie, el norteamericano Jack Dunson subirá al montículo para enfrentar al Olmeca, Joannis Gera. Cris, momento de despedirnos. Hasta mañana. A la mano de todo el equipo, muchas gracias. ¡Hoy que leones! ¡Saque la garra!